¿Por qué me reclama a mí? Si él es que no te respeta a ti, manita Él siempre está aquí Dime qué tiempo te saca a ti, loquita Me dijo que estaba soltero Que nadie en su casa le prende un caldero Y el 14 de febrero En un crucero, el mañanero ¿A dónde estabas tú? Que yo no te vi, ¿eh? Él dándome tanda y tanda De R.D. hasta Haití, ajá ¿A dónde estabas tú? Que yo no te vi, ¿eh? Él dándome tanda y tanda De R.D. hasta Haití, te fuiste Conmigo no, soy la que puede 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 Él me detona la feria Me trajo un perro de Siberia Quizá tú lo dejas a media Por eso me buscas pa' que entre en materia Pukí guapo que clame Me esté con el gupú al player Ligil celibate Se la cae mue' el bin ma' jie ¿A dónde estabas tú? Que yo no te vi Él dándome tanda y tanda De redes hasta Haití ¿A dónde estabas tú? Que yo no te vi Él dándome tanda y tanda De redes hasta Haití Te fuiste Así que ponte en tu puesto Pa' yo no ponerte atrevía En tu vida no me meto No te metas tú en la mía Que yo no te lo quité Ni te lo robé Ni te lo amarré Solo se vino Lo hice divino Y después se fue Y vino otra vez Conmigo no, soy la que puede 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 J.L.I.T.